canté en mi guitarra porque todavía no lo hago cantélo cuando lo haga cantélo cuando lo haga y es que yo lo veo al revés a ver, es que yo lo veo al revés a ver ok es que el chile que sí, el chile que sí lo veo al revés pues ruégale blanquita, ruégale así me la pusieron como el del Halloween a su pinche madre también me la aplicaron el día del Halloween un señor que me mandó una recreación ay no, están los dos de Halloween que hice a su madre, me acostaron un huevo me tardé con el de la Catrina, no me van a creer cuatro horas para hacerme las mendigas flores de la cara y eso que nada más eran dibujadas no le pegué nada cuatro mendigas horas ay no, ya me andaba no le pegué nada